Hola, bienvenidos a la información de nuestro fútbol colombiano, también de los equipos de nuestro fútbol internacional. Hoy veremos la historia del Sao Paulo de Brasil, también tendremos con don Gustavo Arbeláez alguna exposición de las camisetas de él, pero obviamente con invitados muy especiales, en este caso mujeres. No podía faltar en el Aguante TV nuestro top 5 nacional e internacional y para finalizar tendremos las reacciones y la previa del encuentro vivido en la quinceava fecha de la Liga Postobón en el encuentro del Deportivo Independiente Medellín con Chico. Así que nuevamente les doy la bienvenida al Aguante TV. En la fecha quince de la Liga Postobón, pese a que el Deportivo Independiente Medellín ya está por fuera de la Copa Libertadores, los hinchas igual asistieron masivamente al estadio Atanasio Girardot a vivir este encuentro contra Chico. Vivan ustedes con el Aguante el Aguante TV lo mejor de esta previa. Los hinchas rojos llegan al estadio con la esperanza de conseguir la clasificación al cuadrangular, muchos con la expectativa de conseguir su sexta estrella. Ni el intenso calor ni el tiempo fueron impedimentos para que los hinchas compraran su boleta minutos previos a comenzar el partido ante Chico. Un domingo tranquilo donde las familias pudieron ir a ver jugar al poderoso, definitivamente los hinchas ingenian la manera para mostrar sus estrellas. Hay que innovar, de alguna forma hay que innovar, creo que es como lo que hay que hacer por el equipo. En la fecha quince de la Liga Postobón no hubo impedimentos para ir a apoyar a Medellín, los niños se entusiasman y como verdaderos hinchas dan sus cánticos de apoyo al equipo. La derrota de Brasil y la eliminación de la Copa no fue motivo para que los hinchas continuaran con la energía y el optimismo de ver ganar al poderoso DIN. Otro motivo extra para acompañar al equipo en esta tarde era el resultado de la equidad seguros que con la necesidad de conseguir los tres puntos ayudaría al Medellín a recuperar el liderato de la Liga. El resultado se dio en Bogotá, se mantiene como cerquita al Tolima todavía que próximamente vamos a jugar con él, bueno pienso que va a ser el partido de la fecha y a esperarlo con buen ánimo. Salgo tranquilo porque el equipo lo entregó todo, hizo todo lo que debía, abrió la cancha, metió centricos, claro que tenemos errores y todo por corregir, jugadores que venían de capa caída absolutamente hoy se recuperaron, lo de Tresor viene mejorando aunque también no jugó su mejor partido, lo de Pardo es crónico con su fútbol, con su remate a gol, pero la metió, la metió, hay que reconocer que el equipo hoy entregó todo y me agrada porque para las finales los va a coger con todos los jugadores en un buen momento, eso me deja tranquilo y lo de que pasamos a la final, no queda ninguna duda absolutamente. Ya son dos fechas consecutivas que Medellín no logra la victoria, pero el equipo sigue en el grupo de los cuatro finalistas y muy cerca del líder actual de la Liga Postobón. El balance no puede ser positivo porque uno en casa tiene que sumar tres puntos, pero después por todo lo que hizo el equipo, por la generosidad en el fútbol, en la entrega, en las opciones de gol, nos vamos muy tranquilos, hoy el equipo generó fútbol que hacía mucho rato no generaba y hoy nos vamos muy tranquilos porque no fuimos contundentes porque nos faltó el gol, pero con la pelota fue un equipo serio, sólido, que respetó al rival, que generó 15 opciones de gol en todo el partido y desafortunadamente esta tarde no tuvimos puntería para definir, pero como le digo, hacía muchos partidos que el equipo no se veía con tanto fútbol ofensivo y hoy volvimos a recobrar la confianza con la pelota y con el fútbol que siempre ha practicado este equipo. Hay preocupación, pero la preocupación sería más grande si no se generaran, hoy son 15, el arquero de ellos saca unas pelotas increíbles, entonces en esa parte hay tranquilidad porque se ve que el equipo sigue subiendo su nivel, había un poco de temor porque habíamos jugado el jueves en Brasil y un viaje largo, pero me parece que los muchachos entregaron todo en la parte de actitud, de táctica, de fútbol, superamos al Chico, ellos vinieron a hacer una propuesta defensiva importante y a la apuesta se van con un empate, me imagino que se van muy contentos porque jugar acá al Medellín frente a Medellín no es fácil y nosotros vamos a tener que encontrar la fórmula para desajustar esas dos líneas de cuatro que montan los equipos acá, hoy la encontramos, faltó la puntada final. Hoy crecieron los dos en la parte futbolística, el equipo se dio mucho más suelto, generamos más fútbol, Presor y Banahora se encontraron como socios, fue un fútbol mucho más profundo, presionamos la salida del rival en campo contrario y todo eso nos dio el balance de tantas situaciones de gol. Sí, la verdad, creamos muchas opciones, estamos tranquilos por eso porque el equipo las crea, juega bien, tiene mucha posición del balón, pero hay que meterla, hay que convertir para ya estar más tranquilos en la clasificación y más tranquilos nosotros. No, yo creo que un poco más de puntería, más tranquilidad porque las tenemos, las tenemos, entramos por todo por todos los lados, pero a veces el arquero está bien parado y a veces nosotros no la sabemos definir. Se siente, se siente bastante porque uno también la siente, uno ahí estando cerca del arco para definir, para una jugada como esas, lastimosamente no entran, pero bueno, estamos tranquilos de que las creamos, la gente tiene que entender de que el fútbol es así, pero en cualquier momento cuando la metamos vamos a tener muchos goles. Nosotros queremos recordarles la invitación para que visiten las canchas sintéticas Parque Los Príncipes, recordemos que están ubicadas muy cerca al estadio Atanasio Girardot, ustedes hagan todas sus reservas a las líneas que aparecen en sus pantallas, recordando que estas canchas sintéticas son cubiertas donde no se van a mojar, donde no van a recibir sol y donde van a tener toda la mejor atención y también recordándole los torneos que la Guante TV va a realizar muy pronto en estas canchas. En nuestro Top 5 Nacional la posición número 1 se la lleva el clásico joven con ese súper golazo que marca Dorlan Pavón en el encuentro ante Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!